Hoy estoy aquí para presentar a José Antonio Vega Hidalgo, que es doctor ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y es una persona pionera en nuestro país en investigación sobre incendios forestales. Ha trabajado muchísimos años en un centro y ha puesto en marcha allí el grupo de investigación de este tema en el Centro de Investigaciones Forestales de la Asunta de Galicia en Lourizán, en Pontevedra. Y bueno, pues hace unos pocos años nos conocimos porque nosotros trabajamos desde el punto de vista de la matemática aplicada en simulación y eso está mucho más cerca de la realidad. Y la verdad que a través de estas sinergias y a través del trabajo multidisciplinar creo que es como la ciencia puede avanzar. Y él es un referente para nosotros en este tema. Él ha trabajado en el servicio forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ha sido profesor también en la Universidad de Vigo. Es autor de una infinidad de artículos, de libros, de presentaciones en congresos sobre este tema. Es medalla de oro del Colegio de Ingenieros de Montes, batefuegos de oro también. En fin, es una persona que está muy implicada en la lucha contra los incendios forestales y que yo creo que para cualquier ingeniero forestal de este país que trabaje en este tema pues es un referente. Así que estamos encantados de tenerte aquí y como aunque esta charla está relacionada con cambio climático pero desde el punto de vista de los incendios forestales pues para seguir un poco en la tónica de los seminarios anteriores pues voy a hacerle una serie de preguntas sobre este tema y un poco en relación con los incendios forestales. Yo creo que la gente joven sí está más informada pero el público en general a lo mejor no conoce realmente qué es el cambio climático. Desde tu experiencia profesional y desde tu formación ¿cómo podrías explicar en pocas palabras qué es el cambio climático y qué representa? Bueno, permíteme que antes de nada os dé las gracias por haberme invitado a estar aquí. La verdad que es una satisfacción compartir con vosotros este seminario. lo agradezco mucho a los organizadores pero también estoy muy contento de compartir este momento con todos vosotros. Creo que es la verdad el futuro está aquí, ¿no? Entre la gente joven y los que ya estamos de retirada pues nos alegra muchísimo ver este interés por este tema que consideramos que realmente es fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, decir simplemente eso que me alegra muchísimo poder compartir este reato con vosotros. Y ahora respecto a la cuestión que me planteabas Bueno, yo creo que el cambio climático es ahora popular, entre comillas. No lo fue hace unos años cuando la investigación empezó a descubrir el tema. ¿Cómo puede decirse simplemente? Bueno, quizás la sensación que tenemos a nivel de la calle. Yo creo que más que el cambio climático es el calentamiento global, ¿no? Es realmente una consecuencia de ese cambio. El cambio climático lo ha habido siempre en la historia de la Tierra y por múltiples causas, muchas veces exógenas a la propia Tierra, pero la diferencia fundamental que tenemos en este momento respecto a otras modificaciones que el clima ha tenido, si hay algo variable en el mundo yo creo que es el clima, ¿no? La principal diferencia, digo, es que está producida por nosotros, está producida por el hombre. Es decir, que ese calentamiento que estamos teniendo en la atmósfera y que a su vez está rebotando sobre la humanidad lo hemos producido nosotros mismos. Eso crea una situación compleja, porque hay también un problema ético por en medio. Es decir, somos nosotros también causantes de muchos de los problemas que luego está afectando a una parte muy sustancial de la humanidad. Quizás lo más sencillo sea eso, que la temperatura sube, que sube mucho, que la hemos producido nosotros ese aumento y también quizás la variación de, yo diría, la variación de intensidad y de frecuencia, ¿no? De muchos fenómenos meteorológicos, climáticos, que nos sacuden continuamente y que son inexplicables aparentemente, pero yo creo que esa puede ser una característica, a lo mejor, interesante del cambio, ¿no? Esa modificación de la intensidad y la frecuencia de muchos fenómenos. Y todos tenemos nuestro cierto nivel de preocupación con respecto al cambio climático, pero desde su perspectiva y con su experiencia, su nivel de preocupación con respecto a esto y al futuro que nos espera. Hombre, yo creo que es muy alta, ¿no? Quizás pues como investigador, a lo mejor es más alta que, yo que sé, que el nivel medio del hombre de la calle, pero no tiene mérito ninguno porque también a través de la investigación somos conscientes del problema y también por la actividad que yo he desarrollado de investigación en el campo forestal, pues también lo hemos, somos muy conscientes del valor que tiene el bosque como fijador de carbono y también los incendios que es la otra vertiente, ¿no? Es la pérdida de ese carbono en un momento, en un evento que sucede muy rápidamente. Todo eso yo creo que nos ha impactado a la gente que trabajamos en investigación forestal, ¿no? Sí, y supongo que eso es lo que le mueve a implicarse en este tipo de eventos para dar a conocer. Realmente sí, realmente sí. ¿Qué deberíamos pedirle a las instituciones frente a la conexión innegable que hay entre cambio climático e incendios forestales? Todos tenemos en la mente los últimos casos terroríficos que hemos vivido aquí al lado, en Portugal, en Galicia, en California, Grecia… Claro, claro, claro. Sí, yo los tengo también a la cabeza ahora que no me has preguntado eso. Pues, hombre, no sé, yo diría una cosa muy sencilla, pero muy difícil de hacer, que es la coordinación, ¿no? Realmente las instituciones son múltiples, son variadas, en un país como el nuestro donde hay a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma, a nivel local, y realmente esos planes a veces no están coordinados, y yo diría, peor todavía, son opuestos, ¿eh? Estoy pensando en algunas disposiciones de la propia comunidad europea que durante un tiempo han favorecido el que haya incendios forestales. Después ellos se han dado cuenta y han cambiado esas ayudas que hubo, pero realmente eso puede ser un ejemplo de desorganización a nivel institucional. ¿Qué le deberíamos pedir? Yo creo que fundamentalmente deberíamos pedirle que se den cuenta de que los incendios ya no son lo que eran. Claro, mi prisma está muy focalizado en el aspecto del fuego y el cambio, ¿no? Pero realmente es un tema que, como tú dices muy bien, lo hemos vivido estas semanas pasadas, son meses, ¿verdad? Y han sido terroríficos. Entonces yo creo que las personas que están implicadas a la gestión forestal, que tienen que hacer planes de desarrollo forestal y que también están implicadas con la población rural, todo eso tiene que darse cuenta de que el incendio ya no es el que era, que los medios y el enfoque y la estrategia que teníamos para luchar contra esos incendios ya no valen. Entonces es necesario ser conscientes de eso y plantear una planificación de esas acciones con otra perspectiva. Sí, estamos ante un nuevo paradigma de los incendios forestales en esta situación. Sí, claro, efectivamente. ¿Y a la sociedad? ¿A cada uno de nosotros qué podemos aportar? ¿A la sociedad qué puede aportar? Pues yo diría que responsabilidad. Yo confío mucho en la gente joven. La gente joven es generosa y tiene las ideas claras y es luchadora. Y yo confío mucho en ello. Pero también veo y vivo en una comunidad autónoma donde hay mucha población rural y con esto no quiero estigmatizarla ni mucho menos. Pero veo falta de responsabilidad. Es decir, tenemos incendios en gran medida porque queremos tenerlos. Porque los incendios son antrópicos, porque el fuego usado mal, bueno, luego comentaré esto, pero el fuego usado mal se puede convertir en un grave problema, ¿no? Lo hemos vivido. Entonces, ¿qué pediría? Responsabilidad. Fundamentalmente responsabilidad. Y solidaridad también porque hay una dicotomía entre la perspectiva del hombre urbano respecto al medio ambiente, cambio climático, los espacios forestales, la biodiversidad y el hombre rural. Entonces, olvidamos que cada uno tiene una perspectiva distinta y opera también y actúa de una manera diferente, ¿no? Entonces, la sociedad tendría que intentar que esos conflictos que existen, digamos, se solucionen mejor, ¿no? Y desde el punto de vista de la ciencia y desde las universidades donde hacemos esta ciencia, ¿qué podemos aprender? Hombre, el compromiso de la universidad es para mí vital, ¿no? Y de los centros de investigación. Yo creo que la universidad, en definitiva, la investigación ha puesto de manifiesto el problema del cambio climático. Ha descubierto, entre comillas, ¿no? El cambio climático. Y ha dado un toque a la sociedad respecto a lo que hay. Los políticos no han sabido responder bastante. En la conferencia de París, bueno, pues ha sido un paso adelante importante, pero sabemos que hay países que se han mantenido al margen de ese acuerdo. Países que son, por otra parte, emisores tremendos de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues ahí la universidad tiene que seguir siendo el faro, ¿no? La investigación tiene que… la ciencia tiene que ir por delante y tiene que también, a mi juicio, hacer otra cosa, intentar ofrecer soluciones, no solo denunciar, sino ofrecer soluciones, ¿no? Una pregunta esperanzadora en el marco de los 800 años que cumple la Universidad de Salamanca. ¿Qué planeta nos gustaría tener para los próximos 800 años y es posible lograrlo? No sé, es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo la verdad que me siento muy feliz de estar aquí, de pensar que tenemos una universidad en España que tiene 800 años. Es algo verdaderamente emocionante, ¿no? Es sentir lo que ha sabido durante todos esos siglos, mantener ahí ese interés por la ciencia, el conocimiento, la cultura, el arte, todas esas manifestaciones humanas. No sé, pensar en 800 años para mí es impensable hoy día, ¿no? ¿Qué quisiera? Hombre, quisiera un planeta más limpio, quisiera la biodiversidad mantenida mucho mejor que hasta ahora, menos egoísmo, más solidaridad, pero en fin, bueno, ahí está, ¿no? Hemos calificado esta etapa del antropoceno, parece un poco antropocéntrico y hasta egoísta, ¿no? Ya definir esta era como la era del hombre, como si fuéramos lo más importante, ¿no? No sé, a veces hay que, yo creo, tener una postura más modesta, más humilde y saber que somos parte de algo mejor, de algo más grande, como es la naturaleza, la vida, la tierra, ¿no? Y, bueno, pues, ojalá que todo eso sea en buen estado dentro de 800 años, ¿no? El cambio climático está ahí, esto es una imagen de uno de los incendios de Portugal del año 2017. Y hay una conciencia colectiva de que los incendios están aumentando debido fundamentalmente al cambio climático. Realmente hay un circuito, hay un feedback, hay una retroalimentación entre los incendios y el cambio. El fuego ocupa un papel central en toda esa cuestión, fundamentalmente porque afecta mucho al ser humano. Realmente las contribuciones en emisiones de gases de efecto invernadero, pues son del orden de, según los cálculos, son del orden del 5 o 10% de las emisiones totales del mundo. Esos cálculos no están bien hechos porque los que hacen las cuentas consideran que la inición y la combustión de la biomasa luego se va a regenerar y, por consiguiente, solo hay una parte de ella que no entra en el circuito. Es una cuenta, a mi juicio, no muy bien hecha porque hay muchas partes que arden y que arden continuamente y que ya no fijan carbono al ritmo que debían de fijarlo y que estaban haciéndolo. Por consiguiente, hay una degradación del sistema y la contribución es también mayor. Hay otros aspectos colaterales también del cambio climático, de la combustión de los incendios que afectan también al clima. Hay algunos de esos aspectos, ¿verdad? Las emisiones de materia particular y de carbón negro sobre todo. Y hay también, si observáis, hay también un circuito cerrado entre el clima y el fuego por este lado. Es decir, por un lado, el clima está afectando a las condiciones meteorológicas inmediatas el día a día que vivimos y eso afecta, claro, está el fuego, el viento, la humedad relativa, etc. Por otro lado, el clima afecta también a más largo plazo a la vegetación. Esos ecosistemas están más o menos adaptados a las condiciones climáticas. Si estas se hacen más difíciles, también afectarán a la vegetación. Los propios combustibles que son, digamos, la vegetación puede verse también, no solo desde el punto de vista biológico, sino también físico, como un combustible, pues también está sometido a los avatares meteorológicos de corto y largo plazo. En definitiva, hay, como digo, un circuito, un circuito que es muy difícil de romper, mientras el hombre siga quemando con la frecuencia y la intensidad con la que está haciendo. Nosotros en la comunidad autónoma, yo me voy a referir, obviamente, en gran medida a los proyectos y a los resultados de investigación, de trabajo que hemos realizado en el centro de Lurizán durante estos años pasados. Y uno de los proyectos más directamente ligados con el cambio climático fue el proyecto CLIGAL, que la Junta encargó a todas las instituciones gallegas de investigación, al Consejo, a las tres universidades y los centros de investigación. Nosotros aportamos ahí alguna información relativa a si había indicadores de cambio climático a través de los índices de peligro meteorológicos y luego también qué panorama podíamos ver a medio o largo plazo en relación a la influencia del cambio climático en incendios en esa parte noroeste de la península ibérica. Bueno, como sabéis, muchos de los índices de peligro de incendios forestales, pues en realidad están, digamos que recogiendo información de variables meteorológicas, la están procesando, pero la están traduciendo a indicadores, a variables, a proxys, que son a su vez estimadores de la humedad de los combustibles muertos. Se supone que los combustibles se inflaman, sobre todo cuando están muertos, cuando están secos, y cuanto más sequedad tienen, menos tiempo tardan en inflamarse y más fuerte es esa combustión. Y por lo tanto, los indicadores, los índices de peligro, manejan datos como temperatura, precipitación, operación, punto de rocío, etcétera, variables puramente meteorológicas. Y están focalizados fundamentalmente en combustibles muertos, también vivos, pero fundamentalmente muertos. Algunos tienen bastante complejidad. Este es un esquema del índice canadiense de peligro, que a diferencia de otros, tiene no solo datos meteorológicos que afectan a la humedad de los combustibles, sino que también hace estimaciones del combustible que va a ser consumido, de la velocidad probable del fuego y también de la intensidad del incendio y la dificultad de peligro. Así que este índice es bastante utilizado a nivel internacional. La comunidad europea lo ha adaptado, Copernicus, el sistema de emergencia europeo, lo utiliza a diario y podéis consultar los mapas. En la red está el índice de peligro diario europeo, que está basado en este índice canadiense. Bien, en el proyecto que desarrollamos en esos tres años, pues encontramos algunos resultados que también fueron inéditos, eran inéditos y lo eran también a nivel de nuestro país de conjunto, no solo de Galicia. El periodo de estudio está ahí arriba. Fue un periodo un poco variable porque algunas estaciones tenían más antigüedad y otras, como veis, se circunscribían aquí a cuarenta y tantos años y esto solo a treinta y tantos. Y lo que notamos es que había en conjunto un alargamiento de la época de peligro y que había además un reforzamiento de una variación bimodal de ese peligro. Es decir, que hay dos épocas de peligro que cada vez se van acentuando más, una en marzo y otra en verano. Bien, que hay también un aumento en el número de días de mayor peligro y que también se observaba un incremento de la inflamabilidad de los combustibles muertos. Es decir, que la hojarasca, el mantillo, los restos caídos, etc., aumentaban su inflamabilidad, habían aumentado su inflamabilidad en estos periodos que están ahí, entre 1961 y 2006. Como veis, un periodo no muy largo y que, sin embargo, mostraron unas tendencias significativas importantes, ¿verdad? No solamente los combustibles y no solamente la intensidad de los incendios, sino también se notaban aumentos en el peligro del daño al suelo. Algunos de estos índices, por ejemplo, concretamente DMC y DC, este está mal escrito, es DC, no es DMC, es DC. Esos dos índices son indicadores de posibles daños al suelo y los dos mostraron aumentos en algunas partes de Galicia muy pronunciadas. Bien, pero notamos también que hay un desigual efecto en el cambio climático. Es decir, que la comunidad autónoma, que tiene, como sabéis, una influencia atlántica oceánica muy fuerte, siguiendo prácticamente esta diagonal, y que a partir de esa diagonal lo que hay es una influencia mediterránea, de clima mediterráneo, eso se acusaba mucho. O sea, que había dos gradientes de aumento del peligro de incendios, uno en la dirección norte-sur, con aumento hacia el sur, y otro hacia el este. Aquí hay algunas curvas indicativas, algunas gráficas que muestran esas variaciones. Por ejemplo, en Orense, este indicador, que es un indicador de la humedad de las gramíneas, de las herbáceas secas, este indicador ha sufrido una disminución, como veis, muy significativa desde el año 1973 al 2020, es decir, que ha disminuido en un 45%. Ha pasado de tener un 11 a tener un 6. En Pontevedra, la disminución es algo más pequeña. Como veis, el descenso relativo ha sido de un 29%. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en una mayor inflamabilidad de esos combustibles en el verano. Si hay un incendio que está afectando a estas herbáceas secas, va a arder con mayor intensidad y va a arder con mayor rapidez. Al mismo tiempo, este indicador que antes he mencionado, he mencionado el DC, el DAFCOAT, que es un indicador de la humedad del suelo superficial y del mantillo profundo, ese lo que ha hecho ha sido subir. Una subida de este indicador de peligro indica una disminución del agua disponible en el mantillo y la parte superior del suelo. Con lo cual, lo que ocurre es que hay un peligro mayor de afectación cuando hay un incendio al suelo. Y si hay mayor afectación al suelo, hay mayor probabilidad de que haya erosión y que haya una pérdida de ese suelo cuando vengan las lluvias del otoño. Es decir, que ha habido, como veis, un mayor peligro también en algunas zonas. Por ejemplo, en este caso, en Orense, notamos un cambio muy fuerte y ese cambio no se notó, en cambio, en el sur de Pontevedra, en Vigo, en la zona de Vigo. Quisimos saber, dar un paso más, y cómo se comportaría el fuego en esas situaciones. Hay modelos de simulación que nos permiten conocer el comportamiento probable del incendio e hicimos varias simulaciones en relación al matorral y al pasto seco, a la hierba seca. Hay, como veis, diferencias muy notables entre Pontevedra y Orense, entre la zona limitando con el Atlántico y la zona del interior. Y veis que hay siempre unos aumentos de variables que nos están implicando mayor área quemada, en algunos casos muy notable, mayor intensidad siempre, mayor potencia del fuego, mayor velocidad de avance, más dificultad de extinción, más peligro para los combatientes, más facilidad, más necesidad de evacuación de gente, etc. Y en el pasto, muy notable. Afortunadamente, las cifras son vertiginosas, afortunadamente no hay muchas zonas de pasto seco en la comunidad autónoma. Otro gallo nos cantaría si fuera así. En fin, estas simulaciones son espaciales y hay algunos problemas como Farsight y otros muchos que pueden predecir algunas variables de comportamiento a nivel espacial. Son estimaciones, pero si comparamos, por ejemplo, esta figura, que es una simulación en una zona de Pontevedra con un modelo de combustible 4, vemos la longitud de la llama que está expresada en los valores morados, valores morados cada vez más intensos significan longitudes de llama que van desde 4 metros hasta 20. Entonces, si lo comparamos con esta, vemos que en el periodo 2070-2100, si lo comparamos con el periodo de partida 1961-1990, vemos que la superficie afectada por incendios de mucha más longitud de llama, por lo tanto, más intensidad, por lo tanto, más dificultad de extinción, por lo tanto, más riesgo a las poblaciones próximas, aumenta considerablemente. El fuego de copa es también considerado un incendio extremo de alta peligrosidad y vemos una simulación, por ejemplo, en Gorense con el programa Flambad, vemos cómo apenas se produce un fuego de copa activo, hay solo estos puntos rojos en el periodo 1973-1990, pero, sin embargo, para el 2070-2100 esperaríamos ya una superficie apreciable de fuego de copa en esa zona. Otra cosa que notamos es que hay una relativa buena correlación entre estas variaciones de estos índices y el número de incendios y la superficie quemada. Esto se refiere a la media del periodo 1973-2006 y hay, como veis, quizá más fuertes los cambios sean en marzo que en el propio verano. No todos los índices acusan una modificación significativa, pero hay muchos de ellos que sí. Entonces, nosotros simulamos con Meteor Galicia, Meteor Galicia nos pasó un downscaling de un modelo global meteorológico, climático, perdón, y dinámico, y entonces con este modelo, en ese momento era un modelo bastante puntero, hoy día ya no lo es, el HMD3 del Reino Unido, con unas emisiones del A1B que serían más o menos equivalentes a un forzamiento radiativo mediano, en este caso, pues lo que notamos es que si nosotros poníamos las tendencias entre 2000 y 2070 simplemente extrapolando lo que veníamos observando hasta entonces, pasaríamos de este índice que es un indicador de la humedad de la hojarasca y por tanto cuanto más sube significa que está más seca y tiene más peligro de arder, pasaríamos de bajo a moderado para el promedio de toda la superficie de Galicia, mientras que si utilizamos este modelo de simulación, lo que nos daba era que subía mucho más y podía alcanzar el valor alto. También con este modelo de simulación, este trabajo está en 2009, con este modelo de simulación encontramos que el número de días con el índice de peligro canadiense global, este se utiliza en Europa, normalmente es el índice de peligro europeo de incendios, pues el número de días con un índice de peligro alto, mayor de 17, lo que va a hacer claramente es ir aumentando en todos los años por delante, hasta 2060 aproximadamente. Bien, este trabajo es de 2009, pero luego otros investigadores han mirado también a nivel de la península ibérica, yo he puesto aquí un trabajo muy interesante de Bedia, de la Universidad de Cantabria, donde prácticamente llega a la misma conclusión que nosotros, en el sentido de que habrá un aumento relativo fuerte, perdón, estos son aumentos absolutos del FWI, y daba para Galicia en ese tiempo de 71 o 2000, no coincide exactamente con el nuestro, pero es muy parecido al periodo, estaba dando el orden de 15, 16, poco más alto que el nuestro de promedio, pero eso depende también de las estaciones meteorológicas que ha cogido, de otra serie de datos. Bien, a raíz de esto, pues, ha habido cada vez más simulaciones a nivel europeo, y, por ejemplo, este último trabajo de Turco del año pasado, pues, lo que hace es considerar cómo van a variar la superficie, que van a, perdón, en Europa a nivel regional, cómo va a ir variando, dependiendo de que el grado, de que la subida sea de un grado y medio, dos y tres grados, digamos que en una perspectiva de unos 40 años más, y, bueno, pues, si nosotros fuéramos capaces de mantener el uno y medio, pues, veríamos que no hay unas subidas, digamos que muy espectaculares, si hay unas subidas del 70, bueno, no está nada mal, del 70 y del 100%, pero si subimos a dos grados, estas subirían a 150, digo, en el noroeste, esta es la idea de conjunto de España, de la prensula ibérica, y, claro, la cosa se pondría muy negra si estuviéramos en el tres grados de subida, obviamente. Bueno, entramos en un terreno especulativo, obviamente, ¿qué ocurrirá en el futuro? Y yo he querido, yo he querido traer aquí uno de nuestros resultados fallidos, ¿y por qué consideramos que es fallido? Bueno, yo creo que hay varias razones de por qué es fallido, fijaros, este gráfico lo que indica es el número de incendios que estaba teniendo lugar, su tendencia entre el 1976 y el 2006, esto lo conocíamos, eran incendios que ya habían ocurrido, y, ¿qué pasó en el periodo 2006-2017? También ha pasado ya, y los pudimos medir, los que habían en Galicia, y esto, obviamente, es especulativo, ¿vale? Bien, pues lo que pasó con la simulación del modelo HADCM3, este que he comentado hace un momento, es que no diría que entre 1900, entre 2000 y 2020 o 2070, yo no he querido cortar más que hasta, entre 2006 y 2017, subían los incendios, ¿lo veis? El número de incendios. La realidad es que en Galicia, entre 2006 y 2007-2017, han bajado los incendios, ¿de acuerdo? Aquí está explicado, y además ha bajado muy significativamente en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues, bueno, yo creo que fundamentalmente dos cosas, en primer lugar, que los modelos dinámicos actuales, incluidos los regionales, estos modelos nuestros eran un downscaling de un modelo global, y ahí al hacer un downscaling hay un error acumulativo, en los modelos climáticos actuales no predicen, ni los regionales, ni los globales, no pueden predecir muy bien, con mucho detalle, cuáles son las variaciones en todas las variables meteorológicas que un índice de peligro necesita. Un índice de peligro necesita la temperatura, y ahí todo el mundo está de acuerdo, y los modelos son fantásticos, y predicen muy bien qué ha pasado en el pasado, y qué ha pasado en el futuro, pero en cuanto entramos a la humedad relativa, precipitación, viento, punto de rocío, etcétera, los modelos, velocidad de viento, como digo, empiezan a tener grandes pitfalls, grandes fallos, ¿vale? Pero por otro lado, no hay que olvidarnos de un tema muy, muy importante, y que la mayor parte de estas simulaciones climáticas olvidan, y ahí entrais vosotros, los jóvenes, y es que las condiciones socioeconómicas, y cuando digo sociales, les digo culturales, educativas, yo diría que hasta éticas, las condiciones socioeconómicas, y también los combustibles, están cambiando continuamente y rápidamente, en los últimos años, ¿vale? Esto era impensable hace unos años, es decir, es que en Galicia el número de incendios está bajando, ¿cómo? Que en Galicia el número de incendios está bajando, sí, está bajando, sigue habiendo unos incendios tremendos, luego lo comentaremos, pero está bajando el número de incendios, ¿y eso qué es? Bueno, eso es una mezcla de cosas, posiblemente una respuesta social diferente, han entrado en juego generaciones jóvenes que antes no estaban, se han jubilado y se han muerto personas que utilizaban el fuego de una determinada manera y ya no lo utilizan, es decir, las condiciones socioeconómicas han cambiado, y esto hace que todos estos modelos que hemos comentado, este estupendo de Turco del año pasado, y estos de Ebedía, y el nuestro, y todos, no sean capaces de reproducir ese fenómeno, así que hay que ser esperanzadores en el sentido que tú has mencionado antes, son ellos los que tienen que cambiar el rumbo de la situación, y son los que pueden invertir estas tendencias negativas, ¿no? Bueno, por si faltara poco, ¿qué pasa con los visitantes inesperados? Esos visitantes que no queremos que vengan pero que se te cuelan en la casa, pues el huracán Ofelia fue un visitante no invitado en octubre de 2017 para Portugal y España, ¿de acuerdo? Este huracán tropical, la predicción de AEMET para el domingo 14, las diferentes horas, era esta, velocidades aquí de aproximadamente 150-180 km por hora, porque ellos pensaban que, bueno, iba a entrar, no iba a entrar, iba a rozar, pero si entra es la pera, si no, vale, no teníamos seguridad plena, pero había predicciones de muy severas condiciones. Además, y esto es una característica muy importante de los incendios extremos, de los mega incendios, es que había una anomalía de temperatura en el año 2017 tremendo, en octubre tres grados y medio de temperatura media, había una anomalía de precipitación vertiginosa, había menos 79% de lluvia menos, el profesor, el otro día José Martínez Fernández se refirió a ella, dijo que el año 2017 fue la sequía peor en muchos años en España, efectivamente, esto es un buen ejemplo, la insolación había aumentado un 133% en Galicia, teníamos un índice estandarizado de sequía, como veis, bestial en números rojos aquí, menos dos, casi menos tres en muchas zonas, pero es que los mapas de DNWEI satelitales nos estaban dando también un panorama de la humedad del combustible vivo, la vegetación, para entenderlo, bajísimo comparado con la situación, digamos, estándar. Si uno echaba mano al sistema Copérnico de ese día, como veis, nos daba para el índice de peligro europeo, los franceses como no tienen que tener un índice distinto, pues esto, para los dos, para el francés y para el europeo de conjunto, pues valores negros, es decir, los valores más extremos de índices de peligro. Por otro lado, por otro lado, también los DMC y DC, que son, como he dicho antes, indicadores del potencial del incendio para dañar el suelo, habían aumentado extraordinariamente en esos días. De manera que teníamos todas las condiciones para la tormenta perfecta, y llegó. Afortunadamente, para nosotros no llegó de frente, rozó solo Galicia, pero en ese momento se produjeron multitud de incendios, no solo en Galicia, bien es verdad, también en el norte de Portugal, también en parte de Castilla-Lamá, de León y también en Asturias, obviamente. Pero, bien, la parte más fuerte estuvo aquí. Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque si había una alerta meteorológica de varios días, va a llegar o hay posibilidades de que llegue un huracán, una ofelia degradada, una tormenta tropical, con vientos muy fuertes, un viento muy seco, porque, bueno, la situación meteorológica era compleja, no puedo determinar mi hora en ella, pero la humedad relativa bajó extraordinariamente. ¿Por qué se producen doscientos y pico de incendios en esas horas? Hay algo en nuestra sociedad que no funciona, ¿no? No nos hemos planteado eso. ¿Por qué, por qué de pronto, en ese instante se producen doscientos y pico de incendios y un día antes ha habido cuarenta y unos días después hay dos? Yo creo que esta es una reflexión que tenemos que hacernos como sociedad, ¿verdad? Bien, este es un mapa de, superponiendo a un mapa de Google, algunos de los incendios, fijaros que esto es Vigo, incendios que causaron mucha alarma, obviamente, este incendio, sobre todo, porque Vigo es una ciudad ya de casi cuatrocientos mil habitantes, pero este incendio fue muy vertiginoso, el que veis ahí, muy rápido, desarrolló en una gran velocidad y ocupó veintiocho kilómetros de largo, se desarrolló como veis, cuando más estrechos y más largos son los incendios, más están dominados por el viento, eso tiene ventajas e inconvenientes, tiene inconvenientes de que el viento va produciendo delante fuego salpicado y es la avanzadilla que va prendiendo antes de que llegue el incendio principal, pero que el fuego sea muy rápido también tiene la ventaja de que la intensidad, perdón, su efecto deja muchas islas verdes, esto es un mapa de Landsat con el índice de NBR que nos da una indicación de la severidad del incendio y vemos muchas zonas de baja severidad, también el que el fuego pasa rápido hace que el incendio también no perdure en el suelo, hemos visto, la información científica nos dice que hay un feedback entre el incendio y el cambio climático y por otro lado, es decir, que el incendio por un lado es un motor, un contribuyente neto a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también es un sufridor, es como lo que hacemos con Hacienda, le damos dinero pero ellos también luego nos acuden, entonces, es decir que, bien, eso está ahí, esa información ya la tenemos y cómo podemos actuar, bueno, podemos actuar obviamente en la vida corriente de muchas maneras y podemos actuar en la vía fundamental que es reducir las emisiones, eso está claro, pero en el ámbito de la gestión forestal y del manejo de la vegetación ¿cómo podemos actuar? Es decir, ¿dónde debemos actuar y qué margen tenemos de actuación? Bueno, pues ahí repasamos en un momento que en realidad las condiciones climáticas a través de la vegetación están afectando a la frecuencia y la extensión y severidad del incendio. Nosotros a lo largo de estos años hemos actuado, hemos investigado fundamentalmente, es decir, ¿qué puede aportar la investigación desde el punto de vista de decirle a los gestores lo que pueden hacer para mejorar esa situación? Bueno, fundamentalmente mencionar mejorar mejor, gestionar mejor la vegetación y los combustibles. Esto no atañe solo a los gestores. Cuando un propietario decide hacer una plantación en una finca que tenía agrícola y que ha abandonado y que ahora quiere poner unos pinos o unos eucaliptos, está introduciendo un nuevo combustible en una zona que no la había. Cuando se decide hacer una repoblación en un lugar que antes había matoral introducimos una carga de combustible bastante más grande y modificamos también esos combustibles. ¿De acuerdo? Pero también podemos actuar sobre el propio comportamiento del incendio. ¿Cómo podemos actuar? Fundamentalmente a través del conocimiento. Si conocemos bien cómo el fuego se comporta y responde a las condiciones meteorológicas y a los combustibles, estaremos en disposición de hacer la extinción más segura, de hacer más efectiva el uso de los medios de combate. De manera que también sobre el propio manejo del uso de los medios de combate que está muy relacionado con el comportamiento vale la pena investigar porque ahí haremos que los incendios sean más pequeños, sean más manejables, sean en definitiva más fácilmente extinguibles. Finalmente, nosotros tenemos una sociedad, tenemos unas viviendas, tenemos una interfaz urbano forestal, tenemos zonas de recreo, muchas aldeas que están rodeadas de vegetación y muchos recursos que son susceptibles al daño producido por incendios. Por lo tanto, es importante que conozcamos, que evaluemos esos impactos como son, cuáles son de verdadera importancia y cuáles no y qué medios podemos tener para mitigar también esos impactos. Esas han sido las líneas en las que hemos estado trabajando en el centro en estos últimos decenios. Bien, lo primero que hay que desterrar es que el incendio es malo. El fuego no es ni bueno ni malo, como la lluvia no es ni buena ni malo. Cuando hay una inundación decimos que la lluvia es la pera, pero cuando el campo está seco nos viene de miedo. El fuego, no vemos esa diferencia de una manera tan sencilla como con el agua, pero el fuego es un renovador importantísimo de los ecosistemas en su conjunto y realmente hay multitud de información científica que avala que el fuego cumple un papel esencial en los ecosistemas. Por consiguiente, no podemos tener una idea solo negativa del incendio. El incendio es negativo para el hombre porque tiene unos recursos que sufren daño. Su vivienda, su propia vida en un determinado momento, si tiene una inundación o una erosión después del incendio, se degrada el sitio donde vive, etc. Algunas especies, yo he puesto aquí algunas, algunas especies, por ejemplo, una especie muy importante de los brezales atlánticos, la erica umbelata. Este brezo que es un componente como digo muy esencial en los brezales de Escocia, Inglaterra, Irlanda, el norte de Francia, España, el norte de Italia, montones de zonas europeas. Este brezo depende para regenerarse del fuego. Si no lo quemamos, lo que va haciendo es cada vez como veis aquí acumulando más partes muertas, cada vez floreciendo menos hasta que acaba por perderse, hasta que acaba colonizado por otras especies de peor calidad y acaba por desaparecer. Para florecer, esto lo hemos estudiado y lo hemos podido comprobar, para florecer el fuego necesita, la erica umbelata necesita un fuego fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque es una especie que no rebrota, es una especie que germina de semilla y la semilla es durmiente, necesita un choque térmico para poder activarse. De manera que esta especie, a diferencia de otros brezos que no lo necesitan, esta especie que es una especie semilladora, necesita incendios fuertes. Si queremos que siga habiendo esta comunidad que por otro lado es muy bonita y desde el punto de vista de biodiversidad es muy importante, necesitaremos un fuego intenso para poder regenerarla. Bien, hay muchos casos en la península abérica, este es un ejemplo de un pino del sur donde también tiene serotinia, aguanta la semilla durante muchos años y como consecuencia del calor puede abrirla y diseminarla. Su regeneración es muy difícil sin el fuego y este pino es muy importante en algunas partes del sur de España. Bien, dando un paso más en la gestión de la vegetación combustible, nosotros ¿qué es lo que perseguimos? Yo diría que perseguimos un objetivo a largo plazo y un objetivo a corto. El objetivo a largo plazo es crear mosaicos de vegetación cada vez más resistentes que aguanten más al incendio y que luego puedan regenerarse después de ese incendio de manera natural. Y un objetivo a corto plazo que es disminuir el riesgo de los incendios agobiantes, los incendios de alta intensidad y los mega incendios. Bien, ¿para ello qué herramientas hay? Fundamentalmente herramientas de servicultura preventiva. Esas herramientas tratan de disminuir la densidad del argolado porque así disminuyen la facilidad de fuegos de alta intensidad y también reducir los combustibles del sotobosque. Este es un esquema de Urtó que es, digamos, un defensor a ultranza del fuego prescrito. El fuego de baja intensidad realizado en invierno reduce los combustibles, produce emisiones pero no son comparables a las emisiones de un incendio de verano y a la larga se fija finalmente más carbono que si no tenemos ninguna intervención. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en fuego prescrito, hemos trabajado en varios proyectos europeos y nacionales sobre esta temática y hemos estudiado también diferentes sistemas de manipulación de los combustibles, sistemas que son utilizados frecuentemente por los gestores pero cuyos efectos no estaban digamos que bien determinados. Bien, lo que hemos visto es que combinando claras y trituración de los restos en el sotobosque, por ejemplo, se reduce la vulnerabilidad al fuego de copas y podemos estudiar la reducción de su efecto que ha sido por lo menos del orden de 6-7 años. Esto da un respiro respecto a la prevención de esos incendios en esa zona. Aquí hay algunas de los resultados de investigación que no voy a referir obviamente que se refieren a diferentes aspectos que hemos visto a lo largo de estos proyectos y que van en la dirección de ofrecernos alternativas de manipulación de los combustibles que reducen la intensidad y la severidad del incendio y que no son perjudiciales para el ecosistema. También hemos hecho esfuerzos en el sentido de producir manuales y guías de ejecución de esos tratamientos para que los gestores pues tengan a su disponibilidad esas herramientas. Bien, hemos hablado de los combustibles pero un conocimiento del comportamiento del fuego resulta esencial como he dicho antes para poder discernir sus efectos y mejorar la eficacia de las labores de extinción. Si conseguimos que los incendios sean más pequeños reduciremos también las emisiones de esos fuegos. Bien, en el centro del Urizan hemos dispuesto a lo largo del tiempo de diferentes túneles de investigación, túneles de viento que nos permiten reproducir fuegos a una escala reducida pero que posibilitan el análisis de las variables más influyentes en el comportamiento. Este es uno, este es el túnel último que tenemos con unos sistemas de ventilación que conseguimos vientos de más de 40 kilómetros por hora. Es un túnel que tiene 15 metros de longitud y, bueno, pues que nos permite hacer ensayos donde medimos un montón de variables, temperaturas, etcétera, de comportamiento del fuego, algunas con combustibles como veis relativamente pequeños, otros más grandes que nos crean más de un problema, de algunos de ellos hemos tenido que utilizar agua y apagarlos, estaban asustados nuestros compañeros pensando que íbamos a cepillarnos el centro. Pero fundamentalmente nuestra experimentación en el comportamiento del fuego ha venido y viene de dos vías, de los fuegos experimentales, es decir, fuegos que están realizados por personas como esta, que están controlando un montón de variables durante el desarrollo del fuego, hay medidores de energía, de viento, de radiación, de temperatura en esos fuegos y también de datos de incendios. Este es un resultado de un trabajo cooperativo de investigación entre ocho instituciones o nueves de Australia, la mayoría, pero también de Europa y de Sudáfrica para elaborar un modelo de propagación del fuego. Este modelo es un modelo que hoy día está referido todavía solo a sitios llanos, estamos trabajando ahora en lugares con pendientes, pero que nos da una buena indicación respecto a la velocidad de propagación esperable en un incendio en ese tipo de combustibles. Otros proyectos como Infocopa nos han permitido profundizar en la propagación de los fuegos de copa, cómo estos incendios se traducen en la inflamación de arbolado y cómo el papel que juega la radiación y la convección en este tipo de incendios y también ensayos que hemos hecho en el campo nos permiten validar modelos de iniciación de fuego de copas. Esto es importante porque el fuego de copas es un gran emisor de gases de efecto invernadero y por otro lado porque es un fuego muy peligroso que pone en riesgo la vida de las personas que atacan el incendio y también de las personas que viven próximas a esas zonas. En el proyecto europeo FaiPara2 tuvimos la ocasión de analizar el efecto del contrafuego. Yo no sé si sois conscientes que el contrafuego es la herramienta más importante utilizada en la extinción de incendios. Es la creación de un nuevo fuego que lucha contra el frente principal. Esta información era muy escasa en ese momento. Lo sigue siendo lamentablemente porque este tipo de experimentación no es muy corriente. Aquí tuvimos la oportunidad de trabajar con el Centro de Laboratorio Nacional de Los Álamos de Estados Unidos también con la Academia Rusa de Ciencias y el Instituto de Elisra de Francia. Y bueno ellos pudieron analizar en forma bidimensional y tridimensional cómo es el campo de vientos y el efecto de interacción de dos frentes que se acercan. Desde el punto de vista práctico que es lo que a nosotros nos interesaba el estudio puso en evidencia que el contrafuego es peligroso y que en contra de lo que normalmente las personas que lo hacen creen las posibilidades de seguridad para ellos y de éxito son más reducidas de lo que hasta ahora se pensaba. Bien, esta información forma parte de simuladores de preparación de personal en la extinción. Este es un proyecto europeo también donde contribuimos con esa información de comportamiento y luego los datos de incendios son muy importantes. La recogida de incendios de datos de incendios en tiempo real nos da valores muy interesantes de comportamiento del fuego que son muy difíciles de reproducir en túnel. Bueno, un paso más a todo esto es que hemos desarrollado esta fotogía. Esta fotogía lo que intenta es que el gestor utilice esta imagen y la compare con la realidad que él tiene y a partir de estos datos de características de los combustibles presentes en esa zona pueda también mediante estas ecuaciones estimar qué velocidad de propagación va a tener el incendio en esa zona. Por ejemplo, pues aquí con una velocidad de viento de 20 kilómetros por hora y una pendiente del 40% tendría una velocidad aproximadamente de 70 metros por minuto y si prolonga esta recta tendría una longitud de llama de aproximadamente 10 metros. Bien, esto mismo lo hemos hecho para arbolado. Estas ecuaciones todavía están en fase de mejora y tenemos que perfeccionarlas pero están dando una información útil la estamos comparando con datos de incendios realmente ellas han surgido también de datos de incendios y nos están también permitiendo determinar velocidades de los fuegos de copa es decir, no solo de fuegos de superficie como aquí pone FS sino también de fuegos pasivos y activos de copa que son como he dicho antes los fuegos más peligrosos. ¿Y qué pasa respecto a los impactos? Y con esto acabo. Bueno, pues los impactos de los incendios son otra rama de investigación en relación con el cambio climático interesante. Nosotros hicimos un estudio a nivel de la península américa y determinamos mediante estas modelos de árboles de decisión determinamos reglas sencillas que permiten estimar si un árbol va a morir después de los incendios o no. Eso es interesante desde el punto de vista de si va a seguir fijando carbono y es interesante también para el propietario desde el punto de vista de si lo corta y aprovecha la madera todavía en condiciones de utilidad o si por el contrario se equivoca la deja allí se muere en el árbol y ese producto se pierde también desde el punto de vista económico. Igualmente pues hay también otros estudios que hemos desarrollado para ligar las condiciones de las masas que favorecen más los fuegos de copa como este como este estudio de Fernández Alonso y también Jiménez desarrolló un estudio interesante donde ha podido determinar la cantidad de emisiones en los fuegos de copa en funciones de un área de una variable que se utiliza mucho en selvicultura que es el área basimétrica en función del área basimétrica en esos incendios de Galicia es posible estimar qué cantidad de carbono se está emitiendo a la atmósfera esto es importante porque cada país tiene que hacer unos cálculos de emisiones y de esta manera podemos ayudar a contribuir a que esos cálculos sean más exactos pero cuando se produce un incendio cada vez va habiendo una alarma mayor en la sociedad en relación a qué medidas debemos tomar para mitigar esos efectos negativos entonces la rehabilitación de urgencia es una técnica que está siendo cada vez más implementada y que también desde nuestro centro hemos ido apoyando este es un tema que empezó siendo de investigación al principio de los años 2000 finales de los años 90 y que a partir de 2010 ha despegado siendo ya una aplicación operativa que el servicio forestal está ejecutando después de los grandes incendios bueno nosotros contribuimos ahí determinando cuáles son los niveles más típicos que se presentan en Galicia después de los incendios de daños al suelo y una investigación posterior más interesante aún lo que hizo fue buscar relaciones entre esos indicadores visuales de daño del fuego en el suelo y cambios en propiedades edáficas en sucesibilidad a la erosión etcétera aquí hay algunos de esos resultados bueno están simplemente mencionados pero sí hay un resultado particularmente útil para esas labores de rehabilitación por incendio que son la estimación de la erosión producida el primer año después de un incendio en función de ese índice de severidad de la precipitación y de una variable que tiene en cuenta el uso del territorio esta ecuación la estamos usando la está usando el servicio forestal de una manera operativa y está conectada con el empleo de satélites para determinar esos niveles de severidad esos niveles de severidad se pueden estimar a partir como sabéis de satélites de tipo Landsat o de suficiente de moderada más bien de alta resolución de 30 metros y también de satélites más modernos como el Sentinel-2 que tienen algunas resoluciones ya de 10-20 metros bueno lo que encontramos y desarrollamos en esos años fue una relación entre ese índice que es un índice bastante universal utilizado como indicador de la severidad del incendio y este índice medido en el campo de severidad real notamos que funciona aceptablemente bien aunque tiene todavía carencias este es un índice esta es una imagen de Landsat de este incendio del incendio de Olla de 2013 vemos que las zonas que marca con más severidad el DNBR corresponden también con zonas que realmente fueron muy afectadas en el campo y eso nos da también bastante seguridad para priorizar las zonas de actuación de manera que cuando hay un incendio no es necesario actuar en todas las zonas pero sí que hay que invertir el dinero de rehabilitación de urgencia con un criterio objetivo cuantitativo al tiempo o en paralelo se hizo bastante investigación en relación a las mediciones de erosión producidas por los incendios y diferentes sistemas que podían reducirla como consecuencia de esa investigación pues también se ha puesto en práctica nosotros contribuimos a ellos las acciones con el encolchado o empajado o bulging como queráis llamarlo a través de helicóptero estas acciones se están efectuando de manera ya rutinaria por parte del servicio forestal de Galicia y se emplean en extensiones en incendios de alta severidad bueno los incendios van a ser un problema probablemente en los venideros años van a afectar en gran medida las interfaces urbanos forestales porque el hombre cada vez está más cercano a la ciudad y valía la pena intentar aplicar esta idea de Myers de 2006 que nos pide que veamos el incendio desde tres perspectivas la perspectiva de la ecología del fuego que me he mencionado he mencionado hace un momento hace un momento perdón la perspectiva de que perdón la perspectiva de que manejamos el fuego continuamente fijaros en Galicia hay de Londres de 300.000 solicitudes de quema al año de particulares así que el fuego se sigue usando intensivamente en el ámbito rural que podemos usar el fuego como hemos visto prescrito tecnificado y de una manera más científica que usamos desde luego el fuego también en la extinción y que por consiguiente manejamos también el fuego continuamente y luego que hay también unas necesidades culturales sociales ligadas al empleo del fuego esta idea es buena es interesante pero quizás estamos desbordados eventos como el Ophelia como el que nos planteó el Ophelia incendios mega incendios incendios de gran extensión y gran intensidad probablemente sobrepasan esta filosofía ya probablemente necesitamos actuar de otras maneras bueno y nada más muchas gracias por vuestra atención gracias muchas gracias gracias